Vamos a ir a la tienda buena. Que nos hemos saltado la primera. Vamos a ir a las llamas. Vamos a ir a la tienda. 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 Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir a la tienda. Vamos a ir. Vamos a ir a la tienda. Vamos a ir. Mejora el Mjolnir. A lo mejor me arrepiento incluso que de haber hecho el cambio que he hecho. Estoy pensando ahora, muy tarde Porque ya he hecho el cambio Vale A lo mejor si me viene muy bien Este arma es en el combate final Por como es No 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 Ven a derramar Suplica por tu vida Vale ¿Por qué venimos por aquí? No lo tengo muy claro Hola Aquí las noticias viajan rápido No es cualquier noticia Esperábamos una señal como esta Me alegra Nos hallaron en ti Donde se ha regresado Vuelve en la zona de Gialbunar Lo que daría ahora por una jarra de hidromiel real Venga 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 Terminamos de mejorar el Mjolnir Y... Y ya está, porque en verdad Vale, esta frase... ¿Este cambia? ¡Madre de todo! ¡Se partirá en pedazos! ¡No! 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 A tomar por culo Vale 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 Madrid Caballo ¿Qué se va a dar? ¿Qué se va a darle? ¡No! Adiós Gracias Responde Acabat menos Habat уз Mi Adiós Cás Espero que no haya que repetirlo más rápido. Si te ayudaba, no he avanzado nada por ahora. Esas cosas llevan tiempo. Has matado a una de las serpientes de Nidhogg. No he limpiado el nido. No tengo tiempo de perseguir a toda una secta. No aspiro a que destruyas todas las manos de Nidhogg. Solo necesito algo de las manos de una comerciante. ¿De una comerciante? Y supongo que un siervo no tendrá dinero para comprarlo. He ahorrado para comprar mi libertad. Es todo tuyo. Solo quiero tres piedrecitas que seguramente conseguirás gratis. ¿Y para qué me necesitas? ¿Por qué no las consigues tú? Porque no atiende a siervos, aunque estén liberados. Pero he visto a mi antiguo dueño ir a la tienda. Está cerca de la torre. No, 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 no. No, 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 no. Más adrenalina. Vale, hay que ir a la derecha. Ahora vuelvo Un segundito 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 Un segundito